No vas a creerlo, pero este canal de YouTube ha ganado fácilmente 10 mil dólares al mes consiguiendo un millón de visitas con solo 67 videos publicados. Ha logrado ganar casi 60 mil suscriptores. Además, todos sus videos tienen miles de visitas. Lo sorprendente es que todo lo que hace es subir videos simples, creados con inteligencia artificial. Lo mejor de todo es que solo les toma 10 minutos crear estos videos. Créeme, este tipo de contenido se está volviendo extremadamente popular en estos días. Así que averigüemos cómo puedes hacer videos como estos y ganar miles de dólares sin mucho esfuerzo. Paso 1. Escribe una historia. Para crear videos como estos, primero necesitas escribir una historia. Puedes usar ChatHippity para este propósito. Antes de dar cualquier indicación, recuerda no usar instrucciones comunes como Escribir una historia para niños, porque muchas personas utilizan indicaciones similares, lo que lleva a todos a crear historias repetitivas. Esto podría poner en riesgo la monetización de tu canal de YouTube. Para asegurarte de obtener resultados únicos, dale una instrucción específica. Por ejemplo, podrías decir Escríbeme una historia en la que haya dos niños. Uno es rico y el otro es pobre. Asegúrate de que el tono sea amigable y el estilo narrativo sea claro. De esta forma, verás que ChatGPT te proporciona una historia única. Ahora vamos a darle otra indicación a ChatGPT. Puedes escribir algo como Quiero crear un video animado de YouTube sobre esta historia y quiero usar imágenes para representar las diferentes escenas. ¿Podrías sugerir imágenes para cada parte de la historia? Cuanto más creativo seas, mejores serán los resultados. Así que usa tu imaginación y ajusta los mensajes según sea necesario. Finalmente, guarda la historia en tus documentos de Google. Paso 2. Genera imágenes relacionadas para tu historia. Ve a la aplicación Leonardo AI, que es un generador de imágenes con inteligencia artificial. Puedes encontrar el enlace en la descripción del video. Primero, dirígete a la opción de generación de imágenes de IA, donde verás varios modelos destacados. Para crear videos de animación, selecciona el estilo de animación 3D. Luego, ajusta la relación de aspecto a 16.9. Ahora, copia la primera escena de ChatGPT y pégala en Leonardo AI. Antes de generar la imagen, proporciona instrucciones adicionales para obtener mejores resultados. Haz clic en Generar y listo, la imagen estará generada. Puedes descargarla. Ahora pasemos al paso 3. Convertir las imágenes en animación. Ve a LeiaPix, una poderosa herramienta de animación 3D con inteligencia artificial completamente gratis. Puedes encontrar el enlace en la descripción del video. Primero, regístrate en la plataforma. Luego, sube tu imagen y podrás animarla. Tienes la opción de ajustar la duración y el estilo de la animación, eligiendo entre varios tipos, como horizontal, ancho, círculo, círculo alto y perspectiva. Elige el que mejor se adapte a tu historia. Asegúrate de usar diferentes estilos de animación para cada escena. Yo te sugeriría mantener las animaciones lentas, ya que esto suele ser más efectivo para mantener la atención. Una vez que la animación esté terminada, descárgala. Luego, repite este proceso para todas las imágenes generadas. Ahora pasemos al paso 4. Convertir la historia en voz. Para convertir la historia de ChatGPT en una voz poderosa que puedes usar en tu video, utiliza Eleven Labs, una herramienta generadora de voz con inteligencia artificial. He proporcionado el enlace en la descripción. Si deseas usarla, considera comprar el plan creador, ya que es perfecto para los creadores de contenido. Ahora, agrega el guión de tu video en Eleven Labs y elige una voz que se adapte bien a tu historia. Así, tendrás tu voz en off lista y podrás descargarla para usarla en tu video. Ahora, sigamos adelante con el paso 5. Combinar voz e imágenes. Finalmente, ha llegado el momento de unir todo, combinando la voz en off que has creado con las cautivadoras imágenes. Existen varias herramientas que puedes usar para editar videos, pero personalmente prefiero CapCut, ya que es increíble en versatilidad y su interfaz es fácil de usar. Importa todos tus videoclips y la voz. Y asegúrate de que la voz coincida perfectamente con los videoclips, ofreciendo una extraordinaria experiencia visual. Pero espera, hay más. Para mejorar la participación del espectador y la accesibilidad, no olvides agregar subtítulos a tu video. Ve a la opción de texto, luego selecciona Subtítulo automático y haz clic en Crear subtítulo. Este se agregará a tu video en unos segundos. Si lo deseas, puedes editar los subtítulos desde ahí, como cambiar la fuente, el color de la fuente, etc. Para hacer tu video aún más atractivo, considera agregar música de fondo y efectos. Puedes encontrar música libre de derechos en la biblioteca de audio de YouTube. Solo descárgala y úsala en tus videos. Una vez que todo esté completo, exporta tu video en una resolución de hasta 4K. Eso es todo. Con estas herramientas de IA, puedes crear un canal de YouTube y comenzar a ganar miles de dólares con un poco de trabajo inteligente. Espero que hayas disfrutado de este video. No olvides darle me gusta, suscribirte y presionar el ícono de la campana para ver más contenido increíble. Pero espera, si quieres saber cómo iniciar un canal de YouTube sin mostrar tu rostro y generar dinero con la ayuda de la IA, definitivamente mira este video.